Hola a mis amigos de Vividigital TV, hoy los saludo desde Barranquilla, donde inauguramos un número muy pero muy importante de zonas Wi-Fi. Ya estamos llegando prácticamente a las 900, recuerden que nuestra meta es de 1000. Este capítulo se lo vamos a dedicar a las tecnologías disruptivas. El mundo cambió y cambió para bien, por eso cada día se habla más del Big Data, del Internet de las Cosas, de temas relacionados con el Blockchain. Por supuesto, con la robótica y con muchísimos otros que van a ser esenciales y vitales para tomar mejores decisiones. Colombia, Colombia tomó la determinación de trabajar en estos avances. Y es por esa razón que tenemos, por ejemplo, nuestro centro de excelencia de Big Data y de Data Analytics, pero también nuestro centro de excelencia de Internet de las Cosas, donde no solamente se forman profesionales, sino se investiga constantemente para lograr importantes avances. Estamos trabajando en la creación del centro de excelencia de Inteligencia Artificial y nuestros nodos están desarrollando temas para resolver problemas desde el punto de vista tecnológico. Por eso quiero invitarlos a que sigan este capítulo para que se den ideas y para que puedan aportar en esta cuenta de Twitter.